¿Cómo cambio el tamaño de mi foto para que se ajuste a Instagram sin recortarla? Si tú entras en la aplicación de Instagram y después en la sección de hacer una publicación, digamos que aquí seleccionamos alguna foto la cual está alargada, como esta foto. Aquí tú no lo sabes porque no has visto la foto original, pero en realidad está siendo recortada. Si tú quieres impedir que tu foto sea recortada, lo que tenemos que hacer es salirnos. Vamos a entrar en una aplicación como Snapseed. Si no tienes esta aplicación, solo ve la Play Store, descárgala, es totalmente gratis. Entra aquí, después en el símbolo de más, presiona aquí. Esto va a hacer que se abra la galería de tu teléfono. Selecciona cualquier foto. Y bien, en este momento claramente estás mirando que la foto está alargada hacia arriba. Si tú tratas de publicar tu foto así como está, Instagram lo va a recortar en forma de cuadro. Y nosotros no queremos esto. Entonces lo que podemos hacer es presionar en Herramientas o Herramienta y presiona aquí en Expandir. Ahora, lo que haremos será expandir el tamaño de nuestra foto para que sea lo más parecido a un cuadrado. Por lo tanto, aquí yo tendría que expandir hacia los lados. De esta forma, presiono en Aceptar. Y aquí todavía no está en forma de cuadrado. Así que otra vez voy a presionar aquí en Herramientas, Expandir. Y quiero aprovechar para explicarte que puedes expandir utilizando Inteligencia Artificial. O puedes expandir la foto con un color blanco o un color negro. Digamos así. Y en este momento, yo creo que ahora sí se parece más a un cuadrado. Presionas en Aceptar. Después en Exportar. Y ahora en Guardar. Dejas que se guarde la foto en tu teléfono. Te sales. Entras en Instagram. Después en la sección de Publicar. Seleccionas aquí la foto. Y ahora puedes ver que estamos mirando la foto completa sin recortar. Presiona en Siguiente. Después en Siguiente. En Compartir. Y listo. Eso es lo que puedes hacer para cambiar el tamaño de tu foto. Para que se ajuste a Instagram sin necesidad de recortarla. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete. Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.